Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de noviembre de 2016 y esto es La Contracrónica. La semana pasada los periódicos económicos lo anunciaban oficialmente. Apple, Apple Inc. detenía en seco su crecimiento y comenzaba a descender. Al cierre de 2016, que acaba de cerrar contablemente al menos ahora en el mes de septiembre, que va de septiembre de 2015 a septiembre de 2016, la empresa ganaba un 14% menos y los ingresos se reducían un 7,7%. Ojo, ganaba, no es que se hubiese metido en pérdidas ni nada por el estilo. Todo esto con respecto a 2015, lógicamente que fue un ejercicio histórico, pero no deja de ser noticiable, al menos a mi juicio, porque los de Cupertino crecían ininterrumpidamente desde el año 2001. Ahí es nada. Pocas empresas pueden mostrar una hoja de servicios tan brillante como la de Apple, tened en cuenta que entre medias, entre 2001 y 2016, aparte de 15 años, ha pasado la gran crisis financiera y otras muchas vicisitudes y más en el mercado de la tecnología, en el sector tecnológico, que ha tenido tanta vida en los últimos tres lustros. Estos tres lustros precisamente se han convertido, los de Apple, quiero decir, se han convertido en la empresa más rentable del mundo y una de las más conocidas. Yo creo que la manzana de Apple es uno de los logotipos junto al de la Coca-Cola y alguno más conocido del mundo. Pero claro, nada crece indefinidamente, ni siquiera Apple con todos sus sifones y todos sus ipads. Y Apple, que no deja de ser una empresa hecha por seres humanos, no puede y además no debe ser una excepción a esta regla. La noticia es de la semana pasada y entiendo que ya la conocéis o habríais oído algo por ahí. La semana pasada se dio bastante, pero bueno, quería tratarla en su momento, pero no pude, entre la investidura aquí en España, la investidura de Mariano Rajoy, las elecciones en Estados Unidos, unas cuantas cosas pendientes que tenía, el viaje a Sevilla, etcétera. No me dio tiempo material. La hago solo una contracrónica al día y bastante trabajo ya me da como para meterme a dos temas. Pero bueno, la cosa es que me la había guardado y dije, voy a buscar un día que no haya mucho tema ni nacional ni internacional para tratar esta historia, que tiene su enjundia, porque va mucho más allá de los resultados de una empresa. Como os podéis imaginar, cualquier cosa en la que esté Apple de por medio, pues ya despierta interés y más tratándose de una noticia aparentemente negativa. Bueno, negativa es un poquito, aunque no tan negativa como se estaba vendiendo en muchos sitios, que poco menos parecía. Algunos los Apple haters, que hay un montón de ellos, estaban diciendo poco menos que la compañía iba a cerrar mañana y que estaban ya preparándose para echar el cierre y para vender, transferir todos los porfolios, las carpetas de propiedades intelectuales que tienen. Bueno, ya sin exagerar, nadie dijo eso, por supuesto, porque hubiera mentido de manera descarada, pero sí había un poco de Apple se desinfla, acordaros de los titulares de la semana pasada. El tema es que, a grandes rasgos no os lo voy a repetir, porque entiendo que ya os he dicho muchas veces que la contracrónica lo escucha gente que viene ya informada, lo cual me quita mi el trabajo de informarle. Pero vamos, a grandes rasgos, por si no lo conocéis más de cerca o simplemente la información tecnológica, no la seguís muy de cerca. La idea es que, o el tema en este caso, es que la semana pasada, creo que fue el martes pasado, la del martes de la semana pasada, quiero decir, apelizo públicos los resultados del trimestre. De ellos se funcionan por quarters, que sería el equivalente en español a los trimestres. Y de ahí, sumando los tres trimestres anteriores, pues bueno, se obtenía el resultado anual, que a fin de cuentas es lo que uno siempre mira en el mes de octubre, los resultados anuales de las empresas, sumando el último trimestre, que es el final. Y ahí es donde saltó la liebre. Ahí es donde, bueno, pues caray, al final va a resultar que Apple no va tan bien como parece, o ha dejado de ser lo que solía ser hasta hace no tanto tiempo. Descubrimos, por ejemplo, pues que había tenido menos beneficios, un 14% menos. Ya eso era digno de ser reseñado, ¿no? Ojo. Cuando digo menos beneficios, los beneficios de Apple son, en concreto, los del año 2016, los de este año son 45.690 millones de dólares. O un 7,7% menos de facturación, porque claro, son una facturación de 215.000 millones de dólares. Cualquiera la cambiaría con los ojos cerrados sin mirarla, vamos. Cualquier empresa, incluidas todas las multinacionales del mundo, cambiaría los datos de Apple, incluso decreciendo. Esto hay que ponerlo, relativizarlo bastante y ponerlo entre cubitos de hielo, para que no cunda el entusiasmo. Ahora, que sean números espectaculares, que estemos hablando de facturaciones gigantescas, que estemos hablando de beneficios brutales, los beneficios de Apple son el PIB de muchísimos países, entonces no nos damos cuenta del tamaño que pueden tener ciertas empresas tecnológicas, pues que sean altos no significa que no haya que hacer una llamada de atención, o al menos sorprenderse por uno mismo y decir, bueno, ¿qué está fallando? Son 15 años creciendo, es muchísimo. No es que crezcan desde el año 2012 y ahora, bueno, pues sea un ciclo más corto, estamos hablando de un ciclo larguísimo. Para Apple, el hecho es que las cuentas no son buenas, no lo dijeron así, pero más o menos se les notaba un poco en la cara. Son, de entrada, una llamada de atención, como os comentaba, y además podría ser que empresas hacían una decadencia próxima. No olvidemos que todos los grandes han empezado así, siempre, pues la decadencia no empieza de golpe, uno no cae, no pasa de 100 a 0 en un segundo, en un trimestre, un dado, cualquiera, pues se tuerce la cosa y ya no se endereza nunca más. Cojamos la empresa que cojamos, nos vamos a encontrar que siempre en algún momento empiezan a fallar, podría ser, no digo que sea, ni muchísimo menos, pero podría ser que este fuese no el principio del fin de Apple, porque Apple es una empresa muy sólida, no hay más que ir a los beneficios y la facturación que tiene, pero sí el principio de su gran reinado, de sus 15 años de reinado casi en solitario dentro de este sector. El sector tecnológico, además, aunque nos parezca lo último, nos parezca que es una cosa recién nacida, pues lleva mucho tiempo entre nosotros y tiene su propia historia de la que se pueden extraer enseñanzas, muchísimas enseñanzas. Es la historia, la decía Cicerón, es magistra vitae, es una maestra de la vida en casi cualquier cosa o en cualquier cosa. Y, por supuesto, no lo es menos en asuntos empresariales. Se puede aprender muchísimo de lo que pasó en otros momentos, y más en otros momentos dentro del mismo sector de la producción, porque pueden servir de guía de si les pasó a ellos. No estamos nosotros a salvo de que nos vuelva a suceder a nosotros, ¿no? Apple es hoy, vamos, esto es una opinión mía, obviamente, es hoy lo que era Microsoft hace 15 años, más o menos. Los que tengáis edad, que estéis ya en la cuarentena, como es mi caso, o en la treintena, pues os acordaréis lo que era Microsoft hace eso, tres lustros, en torno al año 2000, ¿no? El actor dominante, con todos los demás pendientes de él. Es decir, el actor que marca, va marcando las pautas de la innovación, va marcando lo que se hace, lo que no se hace, por dónde se circula, sirve en cierto modo de factor de circulación. Pues Apple lo viene siendo desde hace ya un montón de años. Las presentaciones de los productos de Apple, pues son auténticos eventos mediáticos, que un simple teléfono, una simple tableta, una simple gama de ordenadores portátiles, se convierten ese día en portada de todos los periódicos del mundo. No puede decir lo mismo Samsung, no puede decir lo mismo Lenovo, puede decir lo mismo ninguna, ni siquiera Hewlett-Packard. Cuando saca Hewlett-Packard un nuevo ordenador, bien, vale, pues adelante. La gente de ese sector o sale en las revistas verticales propias de ese sector tecnológico y poco más en los blogs especializados en tecnología y poco más, pero no se va a la portada del diario El País, ni a la portada del New York Times, ni muchísimo menos. En cambio, si resulta, como ha resultado hace no mucho, que ha sacado Apple nuevos ordenadores portátiles, pues cubre todas las portadas el día que salen y durante dos o tres días restantes o adelante, pues incluso semanas después se está hablando sobre las novedades que trae, qué estándares ha retirado, qué cosas nuevas mete. Es decir, esto nos hemos acostumbrado, pero vamos, no siempre fue así. Es decir, esto es una especie de privilegio que tiene Apple que va un poquitín más allá de lo meramente tecnológico, en el que entra también la moda y otros elementos. En el año 2000, por volver un poco a la analogía que os hacía, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la tecnología de consumo, quiero decir, reinaban los PCs, que no estaban hechos por Microsoft, Microsoft nunca hizo PCs, hacía curiosamente ratones y teclados, yo llegaba, bastante buenos, por cierto, yo llegué a tener un teclado que me regalaron en los años 90 que era de Microsoft y estaba doblado, supuestamente era más cómodo para escribir, luego no había manera de escribir nada ahí, las manos las tenías torcidas y hacía ratones de muy buena calidad que la gente los compraba aparte, pero nunca llegaron a hacer un ordenador, o al menos yo no tengo constancia de eso, si hicieron alguno a lo mejor fue algún prototipo, pero no los vendían, no encontraban los ordenadores hechos por Microsoft, sino ellos hacían, no voy a decir las tripas tampoco, pero sí la sabia que hacía funcionar el ordenador, es decir, los ordenadores hace 15 años, como en gran parte hoy, funcionaban gracias a los programas de Microsoft, en aquel entonces, al gran programa que era el sistema operativo, Windows reinaba prácticamente sin competencia, Windows y Office, Microsoft Office y Microsoft Windows fue los reyes sin discusión de la informática del año 1998, había cada vez que sacaba un nuevo sistema operativo, pues se armaba una cosa similar a la que se arma ahora cada vez que Apple saca un nuevo teléfono, o anuncia un nuevo producto, lo único que entonces no existía, bueno existía internet en el 98, pero no estaba tan extendido como lo está ahora, y no tenía todas las facilidades que tiene internet, la rapidez, la cantidad de formatos, etc. Es decir, una palabra que no existía, Twitter ni Facebook ni nada por el estilo, ni siquiera se soñaba en 1998, el tema es que si nos fijamos lo que tenían, en la cuota de mercado que tenía Microsoft entonces, en el caso del Windows era prácticamente un 100%, que podría ser un 95%, Macintosh era minoritario, y en crisis casi terminal, no habían sacado todavía el OS X, y habría algo de Linux quizá, pero vamos, en el año 2000 prácticamente todo el mundo utilizaba Windows, lo mismo con Office, habían ido absorbiendo a las empresas competidoras, a los programas competidores, y todo el mundo utilizaba el Excel, el Word, el Access para las bases de datos, el PowerPoint, de hecho hoy la presentación, PowerPoint es un sinónimo, puede decir presentación, aunque luego no esté hecho en PowerPoint, también era la época de reinado total del Microsoft Internet Explorer, que era pues el navegador de Internet, había habido una pequeña guerra con el Netscape unos años antes, que de la que ganó, fue arrasó el Explorer, el Explorer tenía prácticamente también el 100%, hoy creo que debe rondar el 5 o el 6% más o menos, la cuota de mercado de navegadores, en la que no ha vuelto a haber ningún rey indiscutible, no sé si el primero es Chrome, pero no tiene por supuesto ni el 80%, a nivel mundial quiero decir, digamos yo personalmente utilizo Chrome desde hace muchos años, me consta que hay gente que utiliza otros navegadores, que si el Safari, que si el Firefox, Windows por lo demás sigue siendo el principal sistema operativo para los ordenadores de sobremesa, para el escritorio, claro es el principal sistema operativo en un mundo de smartphones y de tablets que no usan Windows y no pueden usarlo y además no quieren usarlo, segmento al que Windows, o mejor dicho segmento al que Microsoft, llegó tarde y en el que no ha conseguido implantarse de ninguna manera. Poniéndonos hará eso de 15 años, en torno al año 2000 más o menos, como el momento álgido de Microsoft, la empresa de Redmond, que dicen que es donde está la sede, no va a decir que un pertino, Redmond es lo único que no está en California, está en el estado de Washington, más al norte. Bueno, Microsoft sigue haciendo dinero mucho tiempo y de hecho lo sigue haciendo, esto no estoy diciendo que Microsoft cerrase nada por el estilo, sigue siendo una empresa bastante puntera, con buenos productos, ya digo, el principal sistema operativo de ordenadores personales hoy por hoy sigue siendo Windows, lo único que hay menos ordenadores personales, se utilizan menos de lo que se utilizaban en el año 2000 o 2001 o 1999, y muy probablemente los sigan siendo, es decir, no voy a decir el monopolio, pero una posición predominante en ese mercado. Pero acá ya nadie está pendiente de ellos, han ido a remolque durante los últimos 15 años, a veces han ido a remolque de Sony, como es el caso de las consolas de videojuegos, cuando sacaron la Xbox, era cosa de 10 o 12 años, que era, no diría una copia de la Playstation, pero sí seguía la estela de la Playstation, que había sacado Sony 10 años antes, que la había renovado con la Playstation 2, luego sacaron la 3, eso de las consolas daría para otra contra crónica, pero vamos, que en aquel entonces el jugador dominante, el actor dominante en el mundo de las consolas era Sony, y lo que hizo Microsoft fue seguir con bastante éxito, por lo menos en algunos mercados, como es el caso de Estados Unidos. Otras veces iban a remolque de Apple, y de hecho siguen todavía, lo hemos visto ahora recientemente, con su entrada medio frustrada en el mercado móvil, con nuevos sistemas operativos, concebidos al uso y estilo de los sistemas operativos de Apple, y todo esto, a pesar de tener la caja de rebosar, y los mejores ingenieros del mundo, que como Microsoft le iba bien y hacía dinero, pues podía permitírselos, pues a pesar de todo esto, Microsoft no supo ver que la cosa, a lo largo de los siguientes tres lustros, es decir, si nos vamos mentalmente al año 2000-2001, no supieron ver, a pesar de contar con el mejor personal, y con muchísimo dinero en caja, que la cosa iba a ir de teléfonos móviles, o de móviles inteligentes, de vídeo, vídeo a la demanda, de almacenamiento en la nube, a donde quiero llegar es que, en aquel entonces, Bill Gates se centró en otra cosa, se centró en consolidar sus dos líneas de negocio fundamentales, que eran muy rentables ambas, y entiendo que lo siguen siendo, que eran Windows como sistema operativo, y Office y Microsoft como aplicación, o conjunto suite de aplicaciones de productividad, que todavía siguen teniendo una preponderancia, el que más y el que menos, todos hemos utilizado alguna vez Word, bueno, alguna vez un montón de veces, y otros los siguen utilizando, yo sigo escribiendo mis artículos de prensa, en un Microsoft Word que me compré hace años, es una idea, debe tener mi Word, pues no lo sé, 10 años tranquilamente, pero vamos, sigo utilizando porque me es familiar, y al final sucedió, es curioso, en el caso de Microsoft, que hasta el propio, la propia corona, la joya de la corona, que era Windows, le salía mal, recordemos el fiasco de Windows Vista, por ejemplo, esto si fue en 2006 o 2007, la cantidad de críticas que tuvo, tuvieron que sacar a toda velocidad al Windows 7, porque el Vista no le gustaba a nadie, consumía muchos recursos, es decir, incluso centrándose en eso, no supieron hacerlo bien del todo, pero claro, al tener una posición más o menos dominante, pues Windows ya sabéis que gran parte de su éxito, es que venía preinstalado, y sigue viniendo preinstalado, en los ordenadores personales, claro, mucha gente ya directamente no tiene un ordenador personal, y eso es lo que no supieron ver, más gente de la que pensamos, ya utiliza solo el iPad para trabajar, o muchos el teléfono, no hablo ni de uno ni de dos, hablo de muchos millones de personas en todo el mundo, que han jubilado su ordenador portátil, que han jubilado su ordenador de sobremesa, porque para el uso que le daban, no necesitaban nada más, de hecho, durante un tiempo han intentado, los últimos años, subirse al carro de los móviles, por ejemplo, los de Microsoft, pero lo hicieron tarde, dieron unos cuantos tumbos, un carro del que se acaban de bajar, hasta donde yo sé, creo que ya han dejado, compraron Nokia, la volvieron a vender, el sistema este de Windows Phone, no le veo yo mucho futuro, básicamente por la cuota de mercado que tiene, que es muy pequeña, la falta de aplicaciones, de hecho, lo que nos está diciendo, ese mercado, es que no hay espacio, para más competidores, premium, que bueno, los sistemas operativos, básicamente, se van a quedar dos, y marcas premium, marcas en las que se pueda, en las que uno pueda vender teléfonos de gama alta, pues lo mismo, dos o tres, para lo otro, pues ya están, las marcas chinas, que venden productos más descontados de precio, pues bien, mientras todo esto pasaba en Microsoft, todas estas cosas sucedían, tras ignorar un poco, se centraba en lo suyo, hacia una gestión más conservadora, ganando mucho dinero, pero centraba en lo suyo, los productos que le iban bien, Apple hacía exactamente lo contrario, apuntaló primero su maltrecho negocio de Macs, de Macintosh, de ordenadores de sobremesa y portátiles, acordaros, aquel iMac primero, el iBook, ese que era tan bonito, que parecía una concha, de ese año 99, por ahí, y luego empezó a explorar, así nació el iPod, el iTunes, por ejemplo, pues el iPhone, la Application Store, el propio iPad, es decir, prácticamente todos esos aparatos o programas, que empiezan por i, por una i minúscula, y que han terminado, no voy a decir que cambiando el mundo, pero sí modificándolo sustancialmente, o al menos nuestros hábitos, pues al final sucede que, al igual que Microsoft era Windows céntrico, Apple ha terminado deviniendo iPhone céntrica, eso es lo que yo veo, veo a estas alturas, en el año 2016, y también veo que no desea ir mucho más allá, es decir, al igual que en la época de Jobs, este hombre, que es el que había resucitado a la empresa, estaba muy motivado con estar innovando y explorando, continuamente, el caso de Tim Cook no es así, le heredó la empresa, y la está gestionando muy bien, está haciendo ganar mucho dinero a sus accionistas, la empresa es más grande que nunca, es más rentable que nunca, de hecho, desde que murió Jobs, en el año 2011, solo han sacado un nuevo producto, que es el Apple Watch este, que no es más si lo miramos encima, aparte de no estar funcionando muy allá, no es más que un apéndice del propio iPhone, pero para la muñeca, yo no tengo uno, pero el Faso, por ejemplo, tiene uno, y está encantado con él, por cierto, pero vamos, que no deja de ser una especie de satélite del iPhone, aunque puede funcionar por su cuenta, vamos, nadie en su sano juicio, sin tener un iPhone, pues, se va a comprar un Apple Watch, aunque lo sabrá, pero no le van a sacar pleno partido, todo esto ganando, como os decía, cantidades ingentes de pasta, muchísimo, ya os he dado solo los beneficios de este año, que incluso van con una reducción respecto a los del año pasado, a 45.000 millones de dólares, los de Microsoft también lo ganaban, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, porque a diferencia del año 1997, cuando, Jobs vuelve a Apple, después de su peripecia, estuvo 10 o 12 años fuera de la empresa, no sé si conocéis un poco su biografía, ahora sí tienen mucho que perder, se arriesgan, yo en cierto modo, a Tim Cook le puedo entender, desde el punto de vista humano, bueno, ya tengo montado esto, un poco, el Gates del año 2000, ya tengo montado esto, bueno, no sé en qué momento Balmer se hace cargo de Microsoft, pero fue más o menos por esa misma época, ¿para qué arriesgar? en aquel entonces era una cuestión de vida o muerte, o arriesgo, me la juego, o esto se va al garete, ahora realmente pueden permitirse fracasos, pueden permitirse batacazos, productos que les vayan mal, no sé, dos, tres, cuatro, con la caja que tienen pueden permitirse un montón de fallos, yo la verdad es que no tengo ni idea, qué es lo que moverá el sector de la tecnología de consumo en los próximos 15 años, básicamente porque no tengo una bola de cristal, y si la tuviese, pues no me dedicaría a hacer la contracrónica, sino a asesorar a multimillonarios, a decirle meter el dinero ahí, y estaría viviendo ahora mismo, pues no lo sé, en algún yate dando la vuelta al mundo o algo así, no es el caso, vamos, pero no lo sé yo, ni lo sabe nadie, ni lo saben ellos, por supuesto, lo que sí sé es que estas cosas funcionan, no solo el sector de la tecnología de consumo, en general en todos, a base de descubrimiento, de ensayo y de error, y de equivocarse, y el que haga todo eso, será por resumirlo mucho y ya para terminar, el Apple del año 2030. Pues hoy os debería hablar del tema de Ramón Espinar, de lo que no se habló ayer, otra cosa prácticamente, por lo menos en las redes sociales, y en los principales periódicos, la historia la conocéis, no hace falta que os la cuente, de hecho en Twitter me habéis pedido algunos, que haga una contracrónica especial, y no ahorren chanzas, pues mira, no sé si dará el tema, como para una contracrónica especial, pero sí podría pensarme tratarlo, con un poco más de detenimiento, pero es que no puedo tenerlo todo en la contracrónica, o si os hablo de Ramón Espinar, y su piso black, su piso alcovendeño black, no puedo meter, las llamadas de los oyentes, y yo he puesto ese elegir, entre Ramón Espinar y vosotros, pues la verdad es que la duda ofende, me quedo antes con vosotros, y como os comenté ayer, que teníamos ya teléfono en el programa, teléfono, que se me olvida el número, pero creo que os lo voy a decir ahora mismo, porque no me lo sé de memoria, tampoco me sé de memoria el teléfono privado mío, así que no penséis que eso es lo normal, el teléfono ese, aquí lo tengo, el 690-827-909, bueno, me han enviado unos cuantos mensajes, por cuestiones de tiempo, evidentemente no los puedo meter todos, pero sí puedo meter un par de ellos, bueno, hay un tercero que quería meter, que me lo mandan desde Alcalá de Henares, pero sale entrecortado, así que Fernando de Alcalá de Henares, por favor envíalo de nuevo, porque sale a saltos, mira, escúchatelo y verás como, porque el mensaje por lo que he podido leer está bien, pero es inimitible, porque no se entendería bien, otros dos que tengo, que también me han gustado, pues, llega uno desde Múnich, y el otro desde Santander, Alberto desde Múnich, me cuenta algo que, para los que seguís mi página web, videoflautas, pues os interesará bastante, de cualquier manera Alberto, ya sabía yo que este hombre, era este hombre. Hola Fernando, te habla Alberto, Alberto desde Múnich, y nada, simplemente el motivo de mi mensaje, era que estaba viendo tus vídeos, de videoflautas, y me he encontrado con uno, en el que aparece mi tío, mi tío, que verás en el vídeo, que es uno que se parece a Santa Claus, el vídeo se llama, el programa económico de Podemos en 43 segundos, y en el que pones en la información, un activista nos explica, el programa económico de Podemos en solo 43 segundos, bueno, pues, por si lo quieres cambiar, en realidad no es un activista, se llama Víctor Ríos, y fue diputado durante varias legislaturas de Izquierda Unida, era el número dos de Anguita, y de hecho, después estuvo en Venezuela, como asesor de Chávez, con Monedero y Francisco Palacios, que fue el director del doctorado, que estudió en Zaragoza, mi ciudad, la presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela ahora. Nada, bueno, saludos, y sobre todo felicitarte por la contrahistoria. Víctor Ríos efectivamente es un histórico de Izquierda Unida, lleva allí toda la vida, yo le recuerdo desde bien jovencito, además no se ha afeitado, o se debe afeitar solo las puntas, porque lleva una barba que le llega hasta el ombligo. Cuando yo era más, pues es un adolescente que ya andaba por ahí, porque era efectivamente alguien muy cercano, y sigue siendo alguien muy cercano a Julio Anguita, pues, se me asemejaba como a Carlos Marx, le veía salir por la tele, era más joven él obviamente, pero ya tenía la barba blanca, os estoy hablando de los años 80 o por ahí, y veo que sigue en activo. Cuando le vi en aquel vídeo, pues lo metí, pues un entusiasta activista y tal y cual, pero sí sabía que era Víctor Ríos. Hace no mucho tiempo, vi una conferencia que dieron el propio Anguita y Ríos en Córdoba, que es donde vive Anguita, sobre la Venezuela de Chávez, y era realmente de morirse de risa, de matarse de risa, porque estaban los dos diciendo, primero Anguita y después el propio Ríos, que aquello era un modelo de éxito. Ojo, esta conferencia es del año 2016, no sé si del mes de enero o de febrero podéis buscarla en internet. Así que bueno, este hombre vive un poco en Bavia. Vamos, no dudo que sea un tipo legal, que no coherente, no hay más que verle la barba, él vio que Engels y Marx iban esas barbas y se la dejó también. Ya sabéis, el clásico comunista casi de los antiguos, no de los de la nueva ola. Bueno, pues aparte de esta llamada de Alberto, que como veis es familiar de Víctor Ríos, lo cual me enorgullece. Oye, dile Alberto a tu tío que está en videoflautas, es decir, que no solo que no se lo tome a mal, sino que lo considere como un orgullo, porque estar en videoflautas es motivo de orgullo. Bueno, pues Manuel desde Santander me llama para otra cosa bien distinta, para hacerme una pregunta. Hola Fernando, soy Manuel desde Santander, esta mañana te estaba escuchando en la jungla, te había mandado una pregunta, que crees que el otro día, Pedro Sánchez se tenía que haber quedado en el Congreso, y haberse levantado y haber dicho no, y que eso le hubiera dado muchos más galones, con vistas a una futura vuelta a la política. Un placer hablar contigo, y fiel seguidor de la contracrónica y de la contrahistoria. Nos oímos. Bien, Manuel, yo no creo que le hubiese dado galón ninguno. Pedro Sánchez, iba a decir que se suicidó, ¿por qué no se suicidó? Porque le liquidaron el día 1, el 2 de octubre, la sede de Ferraz, pero él hizo todo lo posible para que le sacasen. Aquí en la contracrónica lo traté en su momento, y creo que es un podcast que hice especial, que se llama Requiem por Pedro Sánchez, y este hombre hizo todo lo posible para que le sacasen de ahí. Supo mantener, una de las primeras cosas que tiene que saber hacer el líder de un partido político es mantener al partido político unido, luego ya será por los votantes, pero primero al menos ten la confianza y la voluntad de los propios de los que están dentro del barco, de los militantes, de los simpatizantes, y ni siquiera supo mantener eso. Porque está, este cuadro que él está pintando ahora de manera un tanto interesada, de yo represento al verdadero PSOE, que ha sido secuestrado por una mafia de tipos interesados, ya sabéis un poco el mensaje de Podemos, de Cebrián, Susana Díaz, no es cierto, simplemente Susana Díaz está donde está, porque la han puesto, o el PSOE andaluz, así en general, la cúpula del PSOE andaluz la han puesto los militantes andaluces, no nos engañemos, si realmente los militantes andaluces no quisiesen a Susana Díaz, ella ya no estaría allí. Un partido político, es muy piramidal, tremendamente piramidal, pero en el largo plazo, siempre funciona, rige una exitocracia salvaje, solo se mantiene el que tiene éxito, el que no tiene éxito, el que pierde elecciones, etcétera, ese tío sale volando, pues es una de las primeras cosas que se pide, cuando alguien, un líder político ha perdido las elecciones, lo digamos dos veces, como Pedro Sánchez, con que las pierda una, lo primero que se le empiezan es a pedir responsabilidades personales, porque no ha tenido éxito, así que bueno, yo no creo que hubiera valido nada, hizo lo que tenía que hacer, nada más, pero eso de levantarse ahí en el congreso y decir, no, voto que no y tal y cual, eso le hubiera dado, básicamente es lo que ha venido a hacer después, con la pataleta esta que ha montado con Jordi Évole y tal, ¿no? Bien, así que esto espero que Manuel te quede respondida a esta pregunta, y me alegro que escuches La Jungla, que es el programa donde estaba el año pasado, aunque ahora entro algunos días por la mañana, cuando José me lo pide, pues entro de mil amores. Muy bien, queridos amigos, pues yo creo que ya con esto, lo siento porque no se ha podido dar la podenoticia, pero no se puede estar en misa y repicando, o daba esto, o daba la podenoticia, a ver si mañana, si no pasa nada especial, iba a decirme, estudie un poco el tema, hay poco que estudiar en el tema de espinar, es una historia un poco chusquilla, y fácil, y eso sí, muy dada a la chanza y muy dada al cachondeo, tú hay que decirlo, pues si mañana no hay nada especial, a ver si lo puedo llevar al menos, como mínimo, como podenoticia, entre tanto, ya sabéis, os emplazo a mañana.